F**k, ya sé, la cagué, vente, pa' mi bien, ni quiero, vente, que hay que hacer F**k, ya sé, 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 te fuiste de viaje, amiga de es madre Y el poste en bikini hace cuenta que dice, de chingar tu madre, si en mí tú eres nadie, de mí no te olvidas, bebé Puedes ser maleante, por mí te derriste, lo sé Dice mujer, te puse guanita, el labio fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, el labio fueñita, la piel suavecita Te fuiste de viaje, amiga de es madre, y el poste en bikini hace cuenta que dice, de chingar tu madre Si en mí tú eres nadie, de mí no te olvidas, bebé Por este maleante, por mí te derriste, lo sé Dice mujer, te puse guanita, el labio fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, el labio fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, el labio fueñita, 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 ¿Quién sea?